La Administración Municipal de Arauca, a partir del próximo lunes, inicia la construcción del presupuesto participativo para la vigencia del 2021. A pesar de la pandemia del COVID-19, se hará con todos los protocolos de bioseguridad. El día lunes 26 de octubre estaremos construyendo nuestro presupuesto 2021, con el cual aspiramos contar con la participación de todos los comunales, ediles, presidentes de junta de nuestro municipio de Arauca, tanto del área urbana como del área rural. El secretario de Planeación Municipal de Arauca, Yair Santana, manifestó que se realizarán 17 mesas de trabajo para la comunidad que asista. Este presupuesto participativo vamos a tener alrededor de 17 mesas, vamos a trabajar 9 mesas en la mañana y las mesas restantes en horas de la tarde. Vamos a manejar todo el tema de bioseguridad, vamos a tener en cada uno de los salones un grupo aproximado de 15 personas, respetando todas las medidas de bioseguridad. Por eso lo vamos a hacer en el Colegio Santander, que tiene unos salones bastante amplios. Estos salones tienen capacidad para 50 personas, pero nosotros solo vamos a manejar 15 personas en cada uno de estos salones. Y distribuimos los sectores, los sectores más grandes, que son todo lo que es la parte social como tal y la parte de salud, lo vamos a trabajar en horas de la mañana. Y los demás sectores como infraestructura, ordenamiento territorial y toda la parte de agricultura, lo vamos a trabajar en horas de la tarde. Entonces hemos hecho una distribución muy equilibrada para que podamos también atender todo el tema de bioseguridad como tal y poderlo hacer de manera presencial. El jefe de esta cartera dijo que según el número de personas a la hora de la llegada, pueden ingresar y participar en las mesas. Nosotros tenemos un cupo aproximado, entonces lo que hemos estado diciéndole a la gente es que inmediatamente se llene el cupo, pues hasta ahí podrán participar las personas. El cupo es máximo 15 personas por mes, por cada uno de los salones. El funcionario señaló que la comunidad debe participar a pesar que el ingreso es limitado. Es importante que la comunidad participe de este proceso porque ustedes saben que construimos un plan de desarrollo en el cual tenemos unas metas. La idea es que esas metas que tenemos en ese plan de desarrollo se nos puedan convertir en esos proyectos de la vigencia 2021, las que están programadas para el 2021 y esos proyectos se nos conviertan en unos contratos que redundarán en el bienestar de la comunidad. Luego de que se realicen las mesas de trabajo, se consolidará el presupuesto para presentarlo al Consejo Municipal de Arauca. Inmediatamente pues hagamos todo el tema ya, digamos de participación que es con norma, ya nosotros terminaremos como Administración Municipal de consolidar ese presupuesto, el cual pasaremos aproximadamente el 2 de noviembre al Consejo Municipal para que sea aprobado por el Consejo. La construcción del presupuesto del año 2021 se realizará en el Colegio General Santander Primaria en el municipio capital.